hoy os voy a enseñar cómo pintar este bicho joya para ello elegido estos tres colores uno negro que siempre le vamos a tener que usar para contornear y luego escogido el color amarillo y el naranja pero bueno si escogéis otros colores pues bueno tenéis que escoger uno más clarito y otro más oscuro en plan un verde oscuro y un verde claro bien pues para hacer esta joya lo que tenemos que hacer es vamos a dejar un círculo aquí en blanco que lo vamos a pintar con el rotulador blanco que tenéis que tener un rotulador blanco vale para hacer digamos la luz de la joya y en nuestra otra parte vamos a pintar otro círculo pero del color clarito lo demás lo tenéis que pintar del color más oscuro o sea el naranja entonces como veis ya he pintado el amarillo y ahora nos faltaría pues todo lo demás de naranja menos el círculo blanco como veis ya he pintado el naranja y lo que tenéis que hacer bueno en los bordes todo de naranja y tenéis que digamos fusionar el amarillo con el naranja o sea el color clarito con el color oscuro vale para que haya digamos una gradación luego lo siguiente es que vamos a usar el negro en todos los bordes para añadir volumen y vamos a usar el rotulador blanco para poner más blanco aún esto más o menos es así o sea yo lo que he hecho es los bordes darles un poquito de negro vale para hacer como volumen ahora es momento de poner el blanco más blanco y bueno ese naranja me ha quedado muy clarito entonces voy a usar uno más oscuro y bueno más o menos así es como debería de quedar me ha quedado un poco mal pero bueno el cuerpo también va a tener una joya y bueno lo que voy a hacer es de nuevo esa zona blanca que vamos a rellenar con él el rotulador blanco luego la zona más clarita por aquí y lo demás pues del color oscuro o sea del naranja vale si he usado el que no tenía aquí pero bueno por aquí el naranja luego esto lo llenamos de lo llenaremos de el blanco para que no se vean las rayitas y lo demás naranja como dije antes tratamos siempre de mezclar el color amarillo con el naranja o sea el clarito con el oscuro vale aquí o sea digamos ejercemos poca presión pero damos un poquito de naranja a los bordes del amarillo para que se fusionen y luego pues eso vamos a pintar de blanco pues eso lo que os he dicho he hecho el blanco luego he puesto alrededor del blanco el color oscuro y pues la fusión cuanta más fusión hagáis mejor y luego pues lo que le da realmente guay el aspecto guay es el negro vale que vamos digamos a contornear de nuevo por los bordes simplemente veis los bordes pues de negro y si podéis digamos hacer también un degradado y merteros para adentro pues mucho mejor para pintarlos por fuera yo lo que hago es primero empiezo y pinto todo el bicho con un color bien clarito ya le he pintado del amarillo clarito o carne o como lo queráis llamar o beige pero como veis es simplemente pasar y lo que se quede se quedó o sea no es pintar fuerte con ese color es un poquito me olvidaba que estas dos cositas de abajo pues también las vamos a hacer como joyas vale en este caso lo que tenemos que hacer es el amarillo el amarillo le vamos a poner aquí en un puntito redondo arriba a la derecha y en lo oscuro en lo que quede es difícil oye es difícil y bueno luego el negro como siempre vale ahora yo voy a usar un color tipo así y lo que voy a hacer en este caso es repasar los bordes y las patas con este color vale o sea los bordes de que tienen lo clarito el amarillo clarito vale pues todo lo voy a poner de este color entonces queda algo como esto ahora vamos a introducir un color más oscuro todavía ahora me voy al marrón vale pues así es como me queda como veis digamos que se ven los tres colores que he puesto y bueno lo último es usar el negro para dar sombra en plan por aquí por aquí digamos para dar un poquito más de volumen al bicho y eso poco más o sea si queréis contornear con negro al bicho pues eso y bueno básicamente hago así todos los bichos o sea es ponerle una luz arriba a la izquierda y usar dos colores uno oscuro y otro claro si queréis usar tres pues mejor todavía y si podéis mezclar el claro con el oscuro o sea hacer una graduación del color no pues mejor todavía y bueno si tenéis un tipez para hacer vamos tipez o un rotulador blanco un boli blanco lo que sea para hacer esa luz que es muy importante y bueno si se va a hacer una luz que es muy importante